Yo no sé, yo siempre digo así Por nadie te voy a cambiar Mi madre de verdad Que diga lo que quieras de mí Por el cielo de mí Yo no te pide, yo me envía Y ya no me envía Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Por el cielo de mí Yo no te pide, yo me envía Y ya no me envía De que diga lo que quieras de mí Por el cielo de mí Por el cielo de mí Por el cielo de mí Yo no te pide, yo me envía Que diga lo que quieras de mí Por el cielo de mí Por el cielo de mí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!